Gracias por continuar informándose con nosotros. En este momento hemos establecido comunicación con don Álvaro Leiva, que es secretario ejecutivo de ANPDH. Él se encuentra, como todos sabrán, en Costa Rica. Y queremos conocer, viva voz de don Álvaro Leiva, las cifras de nicaragüenses que han tenido que irse por razones políticas a Costa Rica. Antes de finalizar el año, que finalizar el 2018, había una cifra de un poco más de entre 25.000 y 30.000 nicaragüenses que se encontraban en el hermano país. Don Álvaro, saludos y muchas gracias por atender nuestra comunicación para conversar y que nos cuente un poco usted que está de cerca, de conocer cómo están los nicaragüenses, cómo se encuentran, cuál es el ánimo que tienen en mente realizar en los próximos días. Saludos y bienvenidos. Gracias por atender nuevamente nuestra comunicación. Muchas gracias, Canal 14, por darnos la oportunidad siempre de trabajar y ser colaboradores en nuestro trabajo social humanitario en la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, dentro y fuera del país. Evidentemente, el estado anímico de nuestros migrantes nicaragüenses, producto de esa crisis de violación de derechos humanos que vive en nuestro país, podemos decir que por la característica de nuestro ánimo nicaragüense, es un estado anímico positivo y con grandes esperanzas, como siempre lo hemos sostenido, que en medio de la oscuridad siempre brille esa luz de esperanza y de fe de que algún día nuestra sociedad nicaragüense pueda recuperar pronto su paz social que tanto añora el pueblo nicaragüense, los derechos humanos y nuestra Iglesia Católica. Realmente nosotros como organismo de derechos humanos hemos venido, estamos trabajando, sumando los esfuerzos hacia el estado costarricense, de igual forma hacia otros organismos internacionales, muy de cerca trabajando con la migración y con nuestros conciudadanos, a fin de que sus tres componentes, como es el componente legal, el social y el humanitario, puedan ser llenados en las expectativas que demanda la migración producto de un migrante por asuntos políticos. Porque hay que tener claro que hay dos tipos de migraciones, una migración por asuntos estrictamente económicos y una migración por asuntos estrictamente políticos en cuanto a, por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. Usted cifra, imagino que ustedes manejan cifra de cuántos nicaragüenses han tenido que salir del país en los últimos meses, estamos hablando en los últimos dos meses, diciembre, enero, y a cuánto asciende esa cifra de la que ustedes tienen conocimiento y registro. Bueno, en principio yo quiero siempre ser muy responsable con las estadísticas porque las estadísticas numéricas son fluctuantes, es decir, no podemos hablar con exactitud, sino podemos enfocar con proyecciones. El 2018, bueno, la comunidad nicaragüense, hay que tener muy en claro que en Costa Rica es una comunidad muy significativa por la ubicación geográfica porque es un hermano país que está geográficamente muy cerca con Nicaragua y la migración ha venido marcando un poco más de un millón, un poco más de un millón ochocientos mil nicaragüenses que residen en Costa Rica. Sin embargo, si hablamos estadísticamente dentro del marco de la crisis de violación de derechos humanos, manejamos una estadística aproximada de un poco más de 26 mil nicaragüenses que han emigrado. Pero hay que dejar claro que existen dos tipos de migrantes, un migrante por asuntos económicos y un migrante por asuntos estrictamente políticos, vinculados al tema dentro del marco de la crisis de violación de derechos humanos. Dentro de esa cantidad aproximadamente de un poco más de 26 mil nicaragüenses que han tenido que emigrar a lo largo del año 2018, aproximadamente podríamos estar hablando de una estadística de un poco más de 7 mil nicaragüenses por asunto de ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, enmarcamos los informes estadísticos, ¿verdad? Y hay que tener claridad, ¿verdad?, de que la mayor parte de las denuncias que hemos recibido en nuestras oficinas establecidas en San José, Costa Rica, están vinculadas a lesiones, agresiones, persecuciones armadas o selectivas con listas en mano, amenazas de muerte, hostigamiento político, detenciones arbitrarias, asesinatos de algún familiar o de su núcleo familiar, órdenes de captura sin ningún fundamento legal, quemas y destrucciones de viviendas, cedio a vivienda, saqueos a vivienda, despidos injustificados, tortura, entre otras violaciones a derechos humanos. Esas son las incidencias que tenemos en los ciudadanos nicaragüenses que asisten a interponer formalmente su denuncia y que tenemos arrastrando nuestras estadísticas desde que estábamos establecidos en Nicaragua como organismo de derechos humanos. Realmente, en lo que va del mes de enero del año 2019, hemos recibido un poco más de 300 denuncias, ¿verdad? Eso es muy importante porque esto nos indica que las estadísticas de ascenso de la crisis de violación de derechos humanos se están proyectando de manera muy acentuada y sobre todo con una estadística ascendente. Bueno, la otra cosa, don Álvaro, que creo que los nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses, estamos preocupados, es qué está pasando con estos más de 25 mil nacionales cuando se pide asilo político y el país lo otorga, los conciudadanos pueden desempeñarse laboralmente y ¿cuál es la condición? ¿Están recibiendo esas oportunidades? ¿La documentación la tienen? ¿En qué condición, por favor, nos explica a todos los nicaragüenses ese dato? Bueno, hay que estar bien claro, ¿verdad? De que hay obstáculos, pero sobre todo hay una gran voluntad de parte del Estado costarricense para que nuestros conciudadanos puedan tener la oportunidad de incorporarse tan pronto como sea posible a la vida social del país dentro del marco de la legalidad que se establece en este país. Hay que recordarse que el Estado costarricense es un Estado muy ordenado, sus instituciones son muy firmes, su democracia y el respeto a los derechos es muy claro y muy comprometido de parte del Estado costarricense. Nuestros conciudadanos vamos en una posición de ordenar estadísticamente, hemos establecido un censo, vamos estableciendo censo, vamos establecido para poder asistir a nuestros conciudadanos en la primera etapa, que es la parte legal. Primero es el censo, luego la fundamentación de su estadía en el país y automáticamente vamos trabajando en la acreditación de su cédula de refugiado provisional y en el lazo de tres meses se otorga el permiso laboral para incorporarlo de acuerdo a sus especializaciones o a su oficio en las diferentes tareas que se puedan ir incorporando. No decimos que esto es fácil, es decir, recordémonos que también Costa Rica es un país que está dentro del mismo centroamericano y tiene sus limitaciones como Estado, pero sobre todo existe una gran voluntad de que nuestros conciudadanos puedan tener una solución a su demanda como refugiados. Es decir, nos encaminamos en función de que una vez que ponen su presencia en territorio costarricense, nos enfocamos a que todos los nicaragüenses puedan en principio ser registrados y entrar en un proceso de legalización. hemos logrado grandes gestiones como el hecho de que, por ejemplo, siendo cabeza de familia o una prioridad, se le emite el permiso laboral antes del tiempo que establece la misma normativa migratoria en función de poder dar soluciones a la demanda de ese migrante en ese sentido. De igual forma, estamos tratando de hacer grandes esfuerzos para que el que tenga oficio, por ejemplo, de un conductor pueda tener su documento de su licencia tan pronto como sea posible a fin de irlos incorporando en la vida social para subsanar sus necesidades básicas como persona y como ser humano. para ir finalizando solo un dato que nos comparta si las denuncias ustedes qué mecanismo están utilizando para que la gente las haga efectivas. Hablo de nicaragüenses que radican en el país como los que están viviendo en Costa Rica. Por favor. Bueno, nosotros tenemos establecidos dos mecanismos de denuncia. Una, en principio, bajo el sistema de denuncia que está propiamente en San José en nuestras oficinas que vienen a interponer de manera personal una vez que llegan al país o que necesitan asistencia. Nuestras oficinas están debidamente ubicadas en San José Costa Rica y debidamente registradas nuestras credenciales a fin de poder trabajar en ese trabajo social humanitario. Eso, en principio, en San José Costa Rica donde nosotros pues estamos establecidos físicamente. El otro procedimiento que tenemos establecido es a través de la denuncia electrónica. Es decir, la denuncia electrónica es a través de un sistema que desde Nicaragua o de cualquier parte del mundo pueden establecer su denuncia a fin de poder lograr de previo poner en conocimiento del órgano y lograr la incorporación de un trámite vía electrónica. Muchas gracias Don Álvaro por atender en nuestra comunicación y vamos a estar en contacto con usted para que nos siga informando de la situación de los nicaragüenses y que ustedes están asistiendo como organismo que defiende los derechos humanos. Reiteramos nuestro agradecimiento y buena suerte. Dios bendiga Nicaragua. Vamos a hacer nosotros, hacemos una pausa y ya regresamos con mucha más información. ¡Gracias!